Estoy segura que muchísimos de vosotros pensáis que las manchas no las tenemos que tratar en verano que se deben tratar en otoño entonces, ¿qué pasa? que la mayor parte de vosotros os protegéis como muchísimo y decís, venga, Dios mío, que sea lo que Dios quiera ya si me mancho, me mancho, ya llegará el otoño y ya me quitaré las manchas pero no podemos hacer eso porque además yo tengo comprobado que cuando empezáis el tratamiento para las manchas durante el verano os protegéis mucho más, sois mucho más conscientes no es lo mismo protegerse para que las manchas no se me pongan peor que protegerse porque me estoy despigmentando las manchas es que el concepto hacia vosotras también es distinto os protegéis mucho más, yo lo tengo claro entonces, por ejemplo, si yo tengo una paciente con manchas pequeñitas tipo lentigos sí que me veo obligada a aplazarla hasta octubre para poderle hacer el láser o IPL o Q-switch y no le puedo tratar las manchas pero si estoy con una paciente más joven de 30, 40 con mancha hormonal con la de tipo paño, que además es la que más empeora en verano porque los lentigos se mantienen bastante estables pero el melasma no, se pone más oscuro cuando me venís, lo que pasa que es verdad que venís más después de verano pero cuando me venís ahora, yo no me espero después de verano para trataros yo pongo tratamiento ya, aquí en clínica tratamiento oral, tratamiento de cabina tratamiento con pillings, hay pillings que se pueden hacer en verano por ejemplo el peeling de ferúlico lo hago en verano y bueno, retomo al jueves de cremas y que os puedo mandar para casa en esta época pues mirad, a mí el retinol en verano no me gusta especialmente ya lo he comentado más veces se puede usar cuando la paciente está muy acostumbrada a él pero en plan mantenimiento pero yo no puedo dar caña con el retinol porque voy a irritar la piel y se puede oscurecer de forma reactiva y os pegáis muchos sustos y venís muy agobiadas entonces tengo que despigmentar la piel sin que haya un efecto de inflamación ¿cómo lo puedo conseguir? pues con un principio activo que seguramente os suene que está muy de moda, que además yo ya os he comentado más veces que se puede mandar oral, os doy pistas que se puede mandar también en forma de mesoterapia con un sistema que se llama Anopore o que se puede formular en un cosmético médico maravilloso como es Custom Dose os traigo la super noticia de que el serum de Custom Dose ahora tiene el principio activo de tranesámico lo han sacado hace un mes o dos y muy bien sacado acorde al verano porque es verdad que el serum de Custom Dose una de sus principales funciones es despigmentar pero los otros principios activos que tenía por ejemplo eran como 3 concentraciones de retinol y lo que os digo, ahora en verano la mayor parte de las veces no lo pauto pero si estoy introduciendo mucho en Custom Dose ese principio activo, el tranesámico junto con principio activo un poquito esfoliante que sea suave junto con el Sin White que es un principio activo derivado del resorcinol que es un poquito más potente pero que tampoco irrita con lo cual con el tranesámico yo os puedo mandar el Custom Dose de día y de noche como un serum que además si os lo pongo en la base hidratante porque tiene dos bases una que es más hidratante y otra que es más para pieles más grasas que es muy muy fluida entonces si os lo pongo en la base hidratante os saltáis el hidratante directamente y os ponéis la protección encima ¿vale? hacedme caso, si tenéis manchas no esperid al otoño empezad a tratarlas ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!